idioma, más allá, ¿no? Hubo muchas palabras, hay un montón de palabras que ustedes creen que en todo el mundo se dicen así, no, no, de titiribí para allá no, mija, lo confunde a uno, yo viví en un pueblo, como les cuento, allá en el pueblo aprendí mucho, más que todo con una señora que era una señora que nos atendía, ¿no? A los médicos, los abogados, los profesores, ella nos hacía el almuercito, tal, pues uno pagaba, tal, tenía como 327 años, doña Estela, un saludo, ya no debe estar por ahí, doña Estela, pero era un amor, andaba con una paciencia por la vida y un día yo estaba ahí en la sala y salió a toda mierda de la cocina, se ponía unas gafas así que no veía nada, pero se las ponía ahí como de adorno, yo no sé, me mira y dice, profesor, profesor, me hace un favor, yo, claro, doña Estela, ¿qué necesita? Usted me hace un favor, me pone el pollo encima del pollo. Doña Estela, solo hay un pollo. Pollo, unas palabras, pollo, ¿cómo se dice en el resto del mundo? Mesón, y si saben por qué hablan así, para confundirlo a uno. No, hay que romper las barreras, por eso me va a inventar un diccionario, paisa, resto del mundo, paisa, para ayudar a los turistas que tanto vienen. Otra palabra que me pareció re loca, yo era profesor en un colegio y le puse una tarea a los niños, un día yo, bueno niños, vamos a hacer una cartelera y se me acerca una niña y me dice, profesor, ¿y le puedo echar Mireya? Yo, fueron dos segundos de... Yo, Mireya, Mireya era una niña que me gustaba en el colegio en octavo, Mireya, pero en ese momento era un profesor joven que pensaba que estaba mal evidenciar que uno no sabe, ¿sí o no? Pensaba que lo importante era fingir conocimiento cuando no había. Entonces yo la mire y le dije, claro mamita, póngale toda la Mireya que quiera. Yo me imaginaba a la niña despedazando a su compañerita y pegando pedacitos de carne en la cartelera. ¿Para quién es ese excelente profe? Para Camila. ¿Cómo se dice? Ve así de que esa escarcha. Hace años, hace años, uno de los primeros reality shows del país se llamaba Popstars y Popstars buscaba las nuevas estrellas del pop, un grupo de cinco muchachas de distintos colores, de distintos tamaños, que le van a poner un nombre que fue Escarcha. No se llamaba Mireya, se llamaba Escarcha, porque hubiera confundido mucho a la gente del teatro metropolitano. Con ustedes, Mireya, y salen cinco muchachas allá. Pero ¿cuál de todas es? No se aplauda que todas son Mireya. No.